Música Has confesado su nombre toda la noche Que ahora que el llega no te encuentres mudo Es su bondad, es su misericordia Es el Dios eterno a quien venimos a exaltar en esta noche Y es necesario mis amados que estemos conscientes de que es lo que hacemos Hay animales que supuestamente hablan Ellos no hablan, ellos repiten lo que han escuchado Pero tu no puedes hacer como un papagayo Tu tienes que adorar al Dios con entendimiento Saber para que tu estas acá O es jueves el día de culto No, no, tu vienes acá a adorar a Dios A exaltar a Dios porque el te citó aquí Mi amado, Dios nos citó El dispuso este tiempo Como nuestro pastor nos ha dicho tantas veces El santifico estas horas Para rendirle a Él culto y adoración Que sea ese el propósito de lo que estamos haciendo Bendecimos al Señor porque en su misericordia Su bondad Él nos ha traído aquí en esta noche Y nos ha dado una palabra que queremos compartir Ya esta palabra ha sido compartida con nuestros hermanos de New Jersey Pero el Señor ha dispuesto Que también sea compartido con todos Hace cierto tiempo estuve meditando en lo que son Las promesas que Dios tiene en su palabra Usted ha visto la Biblia de las promesas Usted va a la biblioteca y se encuentra un librito que dice Las promesas de Dios Y todo el mundo habla de las promesas de Dios Pero cuantos en realidad están confiando en esas promesas La promesa de Dios no es solamente algo allí Escrito para llenar un papel Es la palabra de Dios declarada a tu favor Hoy día nadie cree en nadie Eso de promesas Si usted tiene un par de años como yo Usted segurito se acuerda de aquellos tiempos Cuando un choque de mano Era Más que un documento escrito Dos personas hacían un negocio Y no había que hacer tantos papeleos Ni buscar 30 abogados 15 notarios Y todo Ya Pero hoy día Usted va a un banco a que le presten un centavo Y le piden un millón de respaldo Tiene que buscar papeles por todas partes Gente que afirme que usted va a pagar Porque ya nadie cree en nadie ¿Sabes por qué? Porque son tantas las cosas que se prometen Que se prometen Y tan poquitas las que se cumplen Que ya nadie cree en nadie Vamos al altar y nos lloramos amor eterno Y tan pronto nos pasó una mosca por la calle Ya se olvidó eso Y todo eso mis amados Ha contribuido a que nadie cree en nadie Yo fui a adoptar un perro Escúcheme Fui a adoptar un perro Fui con mis dos niñas Y cuando fuimos a adoptar el perro Nos dieron un formulario a llenar Que era más que el formulario que usted llena Para usted rentar una casa Y había que poner allí El nombre, teléfono y dirección De tres personas Que pudieran atestiguar Que usted era responsable suficiente Para tener un perro en su casa Estos son perritos Que si nadie los adopta Nadie los adopta Ellos los eliminan Para un perrito Que si yo no me lo llevo Puede Si nadie se lo lleva a la casa Que lo vayan a eliminar después Yo tenía que jurar allí Que yo iba a ser suficientemente responsable Buscar tres personas Que ellos llamaron delante de mí A las tres Y había una que no estaba en la casa Y tuve que dar el nombre de otra Y llamar Para preguntarle Si yo era responsable Para tener en mi casa Porque amados Muchos dicen Yo lo voy a cuidar Pero no los cuidan Entonces ellos quieren asegurarse De que cuando usted se lo lleve Usted va a ser suficientemente responsable Para cuidar ese animalito Estamos hablando de un animal Ahora imagínese usted Cuantas cosas nosotros prometemos Y decimos Y nos hacemos responsables Y al otro día decimos Yo no me acuerdo Yo dije eso Pero cuando se trata de Dios Cuando buscamos O nos apoyamos En la promesa de Dios Te voy a hacer una pregunta retórica No tiene que contestarla ¿Qué garantía Hay de que esa promesa Se va a cumplir? ¿Tú estás convencido de eso? ¿Tú estás convencido Que absolutamente se va a cumplir? Porque muchas veces No lo parece Perdóname que te lo diga Pero muchas veces No parece Que estamos convencidos De que el Dios que prometió Va a cumplir Y nos comportamos Como si nunca Hubiésemos visto a Dios actuar Pero cuando Dios habla Dios respalda su palabra Abre tu Biblia Segunda de Corintios Capítulo 1 Verso 18 Segunda de Corintios Capítulo 1 Verso 18 al 22 El apóstol Pablo comienza Hablando a los corintios Y les dice Más como Dios es que Fiel Como Dios es fiel Nuestra palabra A vosotros No es sí y no Hay cuantas palabras Son sí y no Sí cuando me conviene No cuando no Pero como Dios es fiel La palabra es sí No es sí Y no Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que entre vosotros Ha sido predicado Por nosotros Por mí Silvano y Timoteo No ha sido sí y no Más ha sido Sí En él Porque todas las promesas De Dios en él Sí Y en él Amén Las promesas De Dios en él Son qué Sí Y amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios 21 Y el que nos confirma Con vosotros en Cristo Y el que nos unió Es Dios El cual también Nos ha sellado Y nos ha dado Las arras del Espíritu En nuestros Corazones La promesa De Dios El versículo 18 Dice la promesa De Dios Es qué Porque Dios Es qué Fiel Y si Dios Es fiel Su promesa Es fiel Amén Su palabra Dice Que la palabra Del Señor No regresa Vacía Sino que hace Todo aquello Para lo que Él envió ¿Qué promesa Has recibido Tú de Dios? ¿Qué revelación Te ha dado la palabra Acerca de lo que Dios ha dicho? Y de verdad Lo creemos Mis amados De verdad Lo creemos Porque cuando Las cosas Comienzan a irse Por el otro lado Entonces como que Mira a su alrededor Las cosas Que están sucediendo Tal parece Que el mundo Va de mal en peor No parece No va de mal En peor Y seguirá Empeorando Pero hay una Promesa en la palabra Que dice Que el Señor Va a tener Control de todas Esas cosas Pero no parece Que así es Pero si es Porque salió De la boca De Dios Y lo que sale De su boca No regresa Vacío Entonces mis amados Yo vengo hoy A decirte Que la promesa De Dios Es fiel Y que aunque No parezca Es su palabra Y aunque no Parezca Es verdad Porque salió De la boca Del que no Puede mentir Quiero que Veamos Algunos de los Siervos de Dios A los cuales Dios le dio Grandísimas promesas Pero que la cosa Parecía demasiado Difícil Vete conmigo A Génesis Capítulo 6 Verso 18 Y aquí Habla la palabra Del Señor De este siervo De Jehová Llamado Noé Que vivía En uno de los Tiempos Que dice La palabra Que el pensamiento Del hombre Era de continuo El mal Lo único Que pensaba Era el mal Y allí vivía Este hombre Y Dios Un día Lo llama Y le da Tremendo encargo Dios le habló A él De que él Iba a Hacer llover Que iba a haber Diluvios Y que él iba a acabar Con toda vida En la tierra A usted No le es extraño Que le hablen De lluvia Anoche cayó Agua Mi hermano Que parecía Usted ve llover A cada rato Pero cuando Usted le dice Algo a alguien Que jamás En su vida Ha visto eso Entonces parece De que tú Me estás hablando Dios le dijo Que iba a llover Que es eso Y no solamente eso Si no le da Un encargo Pero grandísimo Le da unas medidas Para construir Un arca En el que se va a salvar Él y su familia Y no era Un botecito Hecho de un tronco Era Un transatlántico Si usted juega Fútbol Una cancha Y media de largo Por tres cuartos De ancho Y altura De tres pisos Con tantos Requisitos Y tantas cosas Ahora yo le pregunto A usted Si a usted Le encargan eso Y le dicen Tiene que construirla Tú y tus hijos Usted segurito Estaría pensando ¿Quién me puede ayudar? Pero a Noé No le iba a ayudar Nadie más que su familia Porque allí Nadie estaba pensando No más que en el mal Sin embargo Dios le da A él ese encargo Y él comienza A hacer su trabajo Más de cien años En esto Usted se imagina Lo que es cortar Todos esos árboles Poner toda esa madera Formar la madera Y hacer todas esas cosas Y durar año Tras año Tras año Tras año Tras año En esto Porque él sabía A quien le había hablado Y por eso Se embarcó En esto Si él no creyera Que Dios era Quien Dios era No hubiera hecho eso ¿O usted se cree Que ninguno de sus hijos Le protestó Y le dijo Papá ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y que el viejito le dijera Bueno Dios me dijo ¿Quién? Hoy quizás se hubiera dicho Usted está loco Pero en aquel tiempo No Allí eran más sometidos Yo he visto cosas En los muchachos Hoy día Que si yo lo hubiera hecho En mi tiempo Todavía mi cabeza Estuviera rodando En la República Dominicana Porque allá Bueno si usted fue Al matrimonio de Patricia Usted conoció a la vieja mía Esa no come cuentos Eso de que Tú Tú Recibí enseguida El dedo que me decía Usted y yo no somos iguales No es tú Es usted Y hasta el día de hoy Con 61 años de edad Yo no le digo a mi mamá Tú ni en cartas Entonces imagínese En los tiempos de Noé Noé con aquellos muchachos Él les dijo Y ellos hicieron Y las esposas De ellos también Pero llegó un día Mis amados Que la obra se terminó Y entonces Dios le dio una orden Entra tú Y Dios hizo algo Nunca antes visto Comenzaron a llegar animales De todas partes Mi amado Habló ahorita de un circo Usted se acuerda Cuando los circos Antes aquí Tenían animales Ya es un problema Eso no Pero antes Cuando el circo Llegaba a New York Llegaba a Grand Central Y de Grand Central A Madison Square Garden Donde hacían el show Hacían un desfile Y eso estaba lleno de gente Mirando esos animales Desfilar Cerraban la avenida Y esos animales Iban caminando Por un show Y eso Son tres elefantes Un par de tigres Y los llevaban en jaula Y así por el estilo Pero imagínese usted El desfile De todos esos animales En parejas Entrando a esa arca Se lo estoy poniendo así Para que usted Vaya haciéndose memoria Iban entrando Todos esos animales Y siguen entrando Y siguen entrando Y siguen entrando Porque eso no fue Una cosa de dos minutos Yo me imagino La cantidad Y el tiempo Que duró ese desfile Después que están Todos los animales allí Dios le dice A Noé A su familia Entren ustedes Y dejó el arca Allí Con la puerta abierta Siete días Usted sabe Quien vino A ver lo que estaba pasando Nadie Ni por curiosidad Ni por curiosidad A usted eso No lo pone a pensar Santo Dios Si yo veo tantos animales Metiéndose ese bote Aunque sea Hoy le pregunto Negro Que es lo que está pasando Pero ni eso Nadie Siete días La puerta abierta Y nadie vino Hasta que Dios Cerró esa puerta Génesis 8 20 Cuando entran allí Comenzó Ya usted sabe Se abrieron Las cataratas Se abrieron Los abismos Agua por todas Partes Y estoy seguro Que entonces Si fueron a ver Porque ahora La cosa se puso Muy dura Hay una película Que hicieron Basada en un En una profecía Del calendario maya Que se llamaba 2012 Usted la ha visto Donde se Se predecía Que como se habían Terminado allí Los años Que el mundo Se iba a acabar En el 2012 Pues hicieron Una película Basada en esas cosas En la que En un lugar En China Habían hecho Unos botes Grandísimos Que le llamaban Las arcas A propósito Y cuando Llegó el día Y el momento Que ellos cerraron Esas puertas Usted ve El montón de gente Tratando de meterse Así me imagino Yo el montón De gente Tratando Me imagino Cuanto le dieron Pero por más Que Noé quisiera No podía abrir Esas puertas Porque esas puertas Las cerró Dios Y se levantó El arca Y comenzó A navegar Y fue por aquí Fue por allá Dio por Bandazos De este lado Se movió Por el otro Llevado Por el agua Por donde Dios Lo llevaba Porque Dios Nunca le dijo A Noé Ponle un timón Al arca El arca No iba ahí Donde Noé quería El arca Llegaría Donde Dios quisiera Le dijo Que hiciera De todo Ventana Piso De todo Mete comida Mete animales Limpio Mete de todo Lo que necesite Pero nunca Le dijo Ponle un timón Porque el que Está a cargo De lo que Él ha decidido Hacer Se llama Jehová Dios de los ejércitos Y por muchos Meses Estuvo dando Vueltas Hasta que Llegó el día Que Jehová La posó En un monte Se secó La tierra Y Jehová Le dijo Ahora sal Tú del arca Tan pronto Noé Salió Del arca 820 Y se edificó Noé Un altar A Jehová Y tomó De todo Animal Limpio De toda Ave limpia Y ofreció Alocausto En el altar 21 Y percibió Jehová El olor Grato Y dijo Jehová En su corazón No volveré Más A maldecir La tierra Por causa Del hombre Porque el intento Del corazón Del hombre Es malo Desde su juventud Ni volveré Más A destruir Todo ser viviente Como he hecho 22 Mientras La tierra Permanezca Escuche esto No cesarán La cementería Y la ciega El frío Y el calor El verano Y el invierno El día Y la noche Esa promesa La dio Dios A Noé Hace miles Y miles De años Atrás Y todavía Sigue la tierra Produciendo Todavía Sigue el sol Calentando Todavía Siguen las estaciones Moviéndose Porque salió De la boca Del que no puede Mentir Cuanto nos gustaría Ahora que se pusiera Un poquito fríguito En tres meses Entonces vamos a decir Ahí se hiciera calorcito Pero la boca De Jehová Dijo Que no faltaría La cementera Ni la ciega No va a faltar La siembra Ni la ciega El frío Y el calor El día Y la noche Y así es Desde que yo estoy Con uso de razón Que yo recuerde He estado escuchando Las predicciones De que el sol Se va a apagar Que no va a haber Alimento Que es tanta La población mundial Que no va a haber Cómo alimentarla Perdón mi amado Pero hay alimento De más El sol todavía Sigue ahí Más caliente Ahora que antes Usted no cree Que hay alimento Suficiente Lo que está Es muy mal Distribuido Pero alimento Hay Y si usted No cree Que hay Mire ese facón De su cocina Esta noche Cuando llega a su casa Y mira a ver Cuanto alimento Usted tiró ahí hoy Para ver si no hay Y usted sabe Que la tierra Produce la mitad A la vez Usted sabe Cómo estuviéramos Nosotros De frutas Y de cosas Si la tierra Produjera Completas Todo el tiempo Produce la mitad A la vez Ahora El hemisferio norte Está produciendo El hemisferio sur Es invierno Allí están durmiendo Cuando llega aquí El invierno Entonces ellos producen Y nosotros dormimos Y digo nosotros Estoy hablando De las cosechas Y así Mis amados Dios ha programado Todas estas cosas Y la palabra De Jehová Sigue activa En una tierra Que produce En una tierra Que está allí Que es fértil Guau Cuantas cosas Hemos hecho Nosotros Para Usted sabe Que hoy día La gran mayoría De las frutas Ya no tienen semillas Sin embargo Cuando Dios creó Dice Todo árbol Que tenga Semillas Hoy día Las frutas Las hacen Sin semillas Se compra una naranja Sin semillas Se compra una sandía Que es la cosa Que más semillas Tiene Sin semillas Las uvas Sin semillas Y yo me pregunto Y entonces Que están haciendo Pues esas son Cosas hechas Por el hombre Que producen una vez Hay que arrancarla Y sembrar otra No tienen semillas No tienen semillas Para producirse Pero sin embargo La tierra Sigue produciendo Y a pesar De los daños Que nosotros Le hemos hecho Sigue allí Porque tiene La palabra Y el mandamiento Que Dios le dio Desde el principio Gloria a Dios Cuando Noé sale Lo primero que hizo Fue un altar Para adorar Aquel Dios Que protegió A él Y su familia Y que preservó La vida De todos los animales En la tierra Sale y hace Un holocausto Y a Dios Le llegó Un olor grato Dios se agradó Y cuando Dios Está agradado Dios siempre Da bendición Procura que tu adoración Agrade a Dios Procura que lo que Tú le traes Como ofrenda A tu Dios Sea de agrado A él No a ti A él Porque cuando Él está agradado Él siempre responde Y no responde De mala gana Responde De buena gana Porque está agradado Yo les he dicho Muchas veces Cuando mis hijas Se graduaron De la escuela Y comenzaron A darle medallas Y de todo Yo tenía La cabeza de jirafa El cuello mío Parecía una jirafa Uy Como estaba yo Y lo que ellas Hubiesen querido Lo que hubieran pedido Eso yo se lo buscaba Aunque no tuviera Un centavo Yo lo hubiera buscado ¿Sabe por qué? Pues yo estaba agradado Me pidieron un slurpee 99 centavos Gloria a Dios Le compré dos Pero cuando usted Está agradado Mis amados Usted hace lo que sea ¿Qué no hará Un Dios agradado Por su iglesia Por sus hijos Y Dios agradado Con este Holocausto Que quemó allí Y Noé Vino y abrió su boca Y juró Que mientras exista La tierra Va a haber siembra Va a haber cosecha Va a haber día Va a haber noche Va a haber calor Y va a haber invierno Y así sigue siendo Porque es la palabra La palabra del Señor Génesis 9 9-8 Este día Usted va a recibir Biblina Y si por si acaso Usted no leyó La Biblia hoy Entonces ahora Ahora la va a leer Por lo que no leyó Génesis 9 Verso 8 Habló Dios a Noé Y a sus hijos Con él diciendo He aquí Yo establezco Mi pacto Con vosotros Fíjese que Cada vez que Dios Habla de pacto Con alguien Dices Mi pacto Este es Mi pacto Con vosotros Y con vuestros Descendientes Después de vosotros Y con todo Ser viviente Que está con vosotros Aves Animales Y toda abecia De la tierra Que está con vosotros Desde todo lo que salieron Del arca Hasta todo animal De la tierra Todo lo que crezca De ahí para adelante El pacto Sigue con ellos Estableceré Mi pacto Con vosotros Y no exterminaré Ya más Toda carne Con aguas De diluvio Ni habrá más diluvio Para destruir la tierra Dijo Dios Esta es la señal De pacto Que yo establezco Entre mí Y vosotros Y todo ser viviente Que está con vosotros Por siglos Perpetuos Mi arco He puesto En las nubes El cual será Por señal de pacto Entre mí Y la tierra Y sucederá Que cuando haga venir Nubes sobre la tierra Se dejará ver Entonces mi arco En las nubes Y me acordaré Del pacto Mío Que hay entre mí Y vosotros Y todo ser viviente De toda carne Y no habrá más Diluvio de aguas Para destruir Toda carne Estará el arco En las nubes Y lo veré Y me acordaré Del pacto Perpetuo Entre Dios Y todo ser viviente Con toda carne Con toda carne Que hay sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé Esta es la señal Del pacto Que he establecido Entre mí Y toda carne Que está sobre la tierra Esta es la señal ¿Cuál es la señal? Dice Mi arco He puesto Y cuando vengan Las nubes Y cuando venga La lluvia Y que usted se cree Que se va a acabar Todo De repente Sale ese arco iris Precioso Hermoso Y tan pronto Usted lo ve Dice Va a dejar de llover ¿Sabe por qué? Porque es la palabra De Dios La que puso Ese arco Allá arriba Seis mil años Más o menos Y todavía Está el arco Precioso Los científicos Dicen Que es la luz Del sol Que se mete Por una gota Y que se para En el caso Del prisma Digan todo Lo que quieran Yo tengo aquí La palabra Más cierta Que dice Que es promesa De Dios Un pacto De Dios Para garantizarnos Que Él no va a destruir Más la tierra De esa forma Es mi pacto Dice Dios Me gusta Que cuando Dios Habla de su pacto Siempre dice Es mi pacto ¿Usted sabe por qué? Porque ni usted Ni yo Podemos hacer nada Para que eso se cumpla Es su pacto Así le dijo Noé Es mi pacto Con ustedes Y con todo ser viviente No solamente Los que están ahora Sino todos Los que van Amados Seis mil años Usted sabe Cuánta gente Ha vivido Cuántos animales Han vivido Desde ese tiempo Y allí está El pacto Pastor ¿Y qué es lo que Está usted diciendo? Estoy confirmándote Que lo que Dios Promete Lo cumple Que ninguna De sus promesas Caen en el piso Él habló A un siervo Suyo Que él llamó Cuando estaba Adorando Dioses extraños Se llamó Abraham Josué Dice que Ellos Él y sus padres Y todos Adoraban Dioses extraños Del otro lado Del río Pero Dios Se le reveló A este hombre Y yo siempre Me he preguntado Cómo se le reveló Dios a Abraham Porque tuvo Que ser algo De nuevo Él no estaba Ofreciendo Sacrificios A Dios Ni adorando A Jehová Dios Él estaba Adorando A otros dioses Pero cuando Dios se le reveló Mis amados Tuvo que ser Algo especial Y Dios Llamó a este hombre Y le dijo Sal de tu tierra De tu parentela Vete A un lugar Donde yo te mostraré Y él se fue Se llevó Todo lo suyo Y uno Que quizás No debió De haberle llevado Pero se lo llevó Porque estudiando Esto me di cuenta Que Dios le dijo Que dejara la parentela Y él se trajo Uno de ellos Pero se fue Al lugar Donde Dios Le mostró Y allí Cuando llegó Entonces Dios Le habla Génesis 12 7 Y le dice Y apareció Jehová Abraham Y le dijo A tu descendencia A la vez Esta tierra ¿A quién? A tu descendencia Le está hablando A un hombre Sin hijos Con una mujer Estéril Pero Dios le dijo A tu descendencia Y edificó Allí un altar A Jehová Quien le había Aparecido Luego se pasó De allí A un monte Al oriente De Betel Y plantó Su tienda Teniendo a Betel Al occidente Y a Jaya Al oriente Y edificó Allí un altar A Jehová Y invocó El nombre De Jehová Y Abraham Partió Allí caminando Y yendo Hacia el Negev Dios Se le aparece Le dice Vete A donde yo te mando Y cuando Él llega allá Le dice A tu descendencia Yo le voy a dar Toda esta tierra Por heredad Si le está hablando De descendencia Le está hablando De hijos Porque él no tenía Ninguno Y comenzó Abraham Su caminar Tan pronto Llegó allí Se le presentó Una dificultad Amados Cuantas dificultades Nos sacan A nosotros Del camino Que Dios nos dijo Que debimos De caminar Él llegó Al Negev Y por eso Terminé ahí Porque necesito Que tú entiendas Que el Negev Fue el sitio Donde Dios Lo estableció Cuando él llegó allí Allí se le presentó Hambre Y tan pronto Se le presentó Hambre Puso su mirada Donde había Egipto Y la Biblia dice Que él se fue A Egipto Para morar allá Él no fue allí A buscar dos o tres pan Y regresarse Él se fue De mudanza Llegando allá Comenzó Dios A mover las cosas Y usted sabe Lo echaron Le mandaron Hasta con escorta Para asegurarse Que no regresara Y regresó Al mismo lugar Donde salió Al mismo neguete Allí regresó Y cuando regresó Ahora Dios Le va a mostrar A él Quien él era Y lo progresó De tal forma Que donde había Hambre Y no había Nada antes Ahora Dios Le dio Tanto ganado Que él y su sobrino Ya no cabían En un sitio Porque nuestra provisión No viene De lo que usted vea Sino del Dios Que te llamó Del Dios Que te prometió Que él iba a tener Cuidado de ti Todos los días De tu vida Amado Fue tanta la provisión Que no cabían Y allí se separaron Y comenzó Abraham A caminar En sus cosas Y de repente No llegaba A lo que él creía Y usted sabe Su esposa Le dice Negrito Yo sé Que Dios dijo Pero yo no veo Y tú sabes Que él me ha hecho A mi estéril Tú sabes Que él me hizo A mi estéril Entonces Lo que yo te propongo Cuidado con las propuestas Si porque muchas veces Parecen muy lindas Y hasta razonables Muy razonables Wow Eso se oye Eso es un negocio Cien por cien Cuidadito Cuidado Mira aquí está Mi siervita Que se la trajo De Egipto Ella va a tener Un hijo contigo Entonces el hijo Va a ser mío Esa era la costumbre Pero sucede Que tan pronto La muchachita Se vio embarazada La miró a ella Y dijo Aquí la que está embarazada Soy yo Tú no Tú no tienes nada Si es que Y comenzaron A tener problemas Sara Se dio cuenta Y comenzó a tratarla mal La muchachita se fue Y ya usted sabe El problema que hubo Pero de allí nació Este hijo Que nació Bajo La fuerza Física De Abraham La promesa Vino de Dios El que le dijo Que le iba a dar Descendencia Era Dios Pero en medio De todo esto Llegó el momento De su desesperación Y él actuó En su propia fuerza Pastor ¿Y qué usted me está diciendo? Que cuando Dios te promete Siéntate a esperarlo Porque si tú Actúas en tu propia fuerza No te vas a ganar Nada bueno Nada bueno ¿Usted cree que Abraham Consiguió algo bueno? Mire el problema Que hay ahora Hasta el día de hoy Están pagando Los platos rotos Dios le dijo Yo te voy a dar Esta descendencia Yo te voy a dar Esto A tu descendencia Y llegó un momento Que ni él creía Que ya iba a ser posible ¿Usted sabe que Dios Tiene formas De llevarnos al punto Donde tengamos Que creerle? Que ya no te queda Otro remedio Si él te ha mostrado Quien es él Y ha hecho todo por ti Pero tú todavía Se estás haciendo Entonces Dios te lleva Allí al precipicio Ahí Donde ya no te queda Más remedio Que mirarlo a él Hubo un tío Cuya familia completa Conocía del Señor Menos él Y cuando le iban a hablar Le decían Ah a mí no me habla de eso Cada vez que uno venía A hablar Ah no 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 Un día estoy en mi trabajo Suena el teléfono Mi tía Se murió su esposo Hablo con uno de los hijos Y el hijo me dice Que mientras estaba En el hospital Por primera vez en su vida Aceptó que le hablaran Del Señor Y allí en su lecho Aceptó a Jesucristo Como su Salvador Y yo te voy a decir Y yo te voy a decir Lo siguiente Nunca juzgues La motivación Ni la razón Por la que una persona Acepta al Señor La salvación Es de Jehová Y él se la da A quien él quiere Eso no está Para que usted diga Ah Ahora porque se está Muriendo Entonces sí Eso no es problema suyo Eso no es problema suyo La salvación Es de Jehová No le toca A usted estar juzgando Entre quien es salvo Quien se va al infierno Eso es problema suyo La salvación Es de Jehová Y él la da A quien él quiere Y mientras yo estoy Allí trabajando Pensando en todas Estas cosas Jehová me dijo Coge a tu tía Y a todos los hijos Y dile Esa fue la forma Que yo usé Para cumplirte a ti La promesa La promesa Que yo di De cree en el Señor En Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Fui al funeral Esa noche Y los reuní Allí en una esquina Y así dice el Señor Esta fue la forma Que yo escogí Para cumplir a ustedes La promesa De salvarlo Porque si no hubiese sido así Jamás Hubiera dicho Acepto al Señor No nos toca A nosotros Estar mirando Las razones Y las cosas Que Dios hace Estamos viendo Lo que está aquí Al frente nuestro Pero Dios conoce El final Desde el principio Y él sabe Cómo hacer Todas las cosas Mis amados Él llevó a Abraham Hasta el momento Que Abraham dijo Yo no puedo Dios le dice El año que viene Tendrás un hijo En tus brazos Y Abraham le dijo Yo Tanto era la duda Que había en él Que se echó A reírse al piso La palabra dice Que él se inclinó Y se rió En su corazón Y dijo Ojalá Ismael te sirva Porque a hombres De cien años Y a mujeres de noventa Y estéril No hay como Ojalá Ismael te sirva Y Dios le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso El Dios omnipotente Yo soy tu escudo Y tu galardón El año que viene Para este tiempo Tendrás un hijo En tus brazos Y como te reíste Se va a llamar Isaac El primero que se rió De los dos Fue Abraham Si usted pasa Al próximo capítulo Esto es el capítulo 17 Y pasa el 18 Allá aparece Sara Riendose también ¿Por qué? Porque para ella Era imposible Pero que hay Imposible para Dios Nada Que hay imposible Para Dios Nada Y Dios le dijo A ella también El año que viene Cuando se cumple El tiempo Tu vas a tener un hijo Génesis 21 Y aquí llega El cumplimiento De la promesa De Dios Abraham Visitó Jehová Sara Como había dicho ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Jehová E hizo Jehová Con Sara Como había hablado Y Sara Concibió Y dio a luz Abraham Un hijo En su vejez En el tiempo Que Dios Le había dicho ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el tiempo Que Dios Se había dicho Amados Son 25 años Desde que Dios Lo sacó Hasta este momento No fueron dos días Muchos de nosotros Oramos a Dios Hoy Si mañana No tenemos Lo que pedimos Ya decimos Que Dios Se olvidó De nosotros Pero Dios Tenía que llevar A Abraham Hasta que él Estuviera listo Para recibir Lo que Dios Iba a depositar En sus manos No hay nada Más peligroso Que poner en la mano De alguien Algo Para lo que no Está listo Eso es muy peligroso Un jovencito 10, 12 años Ya se cree Que puede hacer Lo que sea Y quiere andar En una motocicleta De esas que parecen Un cohete Pero usted sabe Que si usted Le da una motocicleta A un muchacho así Le está buscando Su muerte Pero ellos Tienen todo Lo necesario Pierna Cete Mucha habilidad Pero no saben Controlar Ese tipo de cosas Entonces Darle algo así A alguien que no está listo Es matarlo Lo mismo Poner en las manos De alguien Algo Para lo que se necesite Cierta autoridad No todo el mundo Puede ejercerla Perdóname Yo llegué a esta nación Mi amado Y mi primer encuentro Fue con una persona Allá en el aeropuerto Que lo que quería demostrarme Es que él estaba a cargo Y me hizo pasar Un tiempecito Medio difícil Allí Pero en aquel día Yo dije A mí nadie me hace eso De nuevo Y de ahí adelante Me olvidé Que el español existía Y la próxima vez Que quisieron hacérmelo Dijo No espérate Aquí no Entonces me di cuenta Dios había dicho Verso 3 Y llamó a Abraham El nombre de su hijo Que le nació Que le dio a luz Sara Isaac Que fue el nombre Que Dios le dio Y circuncidó a Abraham A su hijo Isaac De ocho días Como Dios le había mandado Y era Abraham De cien años Cuando nació Isaac Su hijo La imposibilidad Estaba Por todas partes Ya estaba desgastado Ya no había fuerzas La mujer nunca pudo Ahora mucho menos Hasta ella misma dijo Mujer de cien años Va a dar de mamar Entonces cuando usted ve Toda la imposibilidad Del mundo Recuérdese Que quien dio la palabra Es el Dios Todopoderoso Que no es con tus fuerzas Sino con la de Él Es el Dios que dice No es con espada Ni es con ejércitos Sino es con mi Santo Espíritu Y Dios le dijo a él A tu descendencia Pues Dios siguió Trabajando con su descendencia Con Isaac Y después pasó a Jacob Y Jacobito Usted sabe Nació que quería Ser el primogénito Nació agarrado De aquí Del hermano Y hizo de todo Para conseguir La primogenitura Y un día La consiguió Pero a razón de eso Tuvo que salir huyendo Porque su hermano Dijo que lo iba a matar Y arranca Jacob Guiado por su mamá Vete a la tierra De mis antepasados Allá donde mi hermano Y en lo que sea Calma La cosa aquí Y usted sabe Lo que pasó con Jacob Jacob se fue Llegó allí a un sitio Donde le dio sueño Se acostó Y tuvo un sueño En Génesis 28 13 Y se ve aquí Jehová estaba En lo alto De ella Está hablando De la escalera Que el vio Jehová estaba En lo alto De ella El cual dijo Yo soy Jehová El Dios de Abraham Tu padre El Dios de Isaac La tierra En que estás acostado Te la daré A ti Y a tu descendencia De nuevo Le está hablando A un hombre Que ni siquiera Mujer tiene Pero Dios no actúa Como actuamos nosotros Él sabe Que planes tiene Para nosotros Será tu descendencia Como el polvo De la tierra Y te extenderás Al occidente Al oriente Al norte Al sur Y todas las familias De la tierra Serán benditas en ti Y en tu simiente Les repite exactamente La misma promesa Que le dio al abuelo Que también le repitió Al hijo Que era el papá De Jacob He aquí Yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera Que fueres Porque mis amados Tan pronto surge Cualquier cosita En contra nuestra Nos olvidamos De quien está guardándonos Cantamos Oh que Él está por nosotros Y Dios es por nosotros Y no hay quien me gane Pero tan pronto Sucede cualquier cosa Se nos olvida Pero Dios dice Yo estaré contigo Y te guardaré Por donde quiera Que fueres Y volveré a traerte A esta tierra Porque Escuche Porque no te dejaré Oh pero si eso A usted no le emociona Es que no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que te he dicho Mire amados No te voy a dejar Hasta que yo no cumpla Lo que te dije Ay por cuantas cosas Pasó Usted sabe Lavando Lo lavó Lo exprimió Hizo de todo Con Él Hay 20 años Lo puso a trabajar Le cambió el sueldo Un montón de veces Y por fin Cuando regresa Ya Dios había puesto Todas las cosas En su lugar Amén Dividió Dividió el campamento En dos Bueno si Él acaba Con uno Por lo menos Me escapo Con el otro Le mandó Regalos Hizo de todo Para Calmar Pero ya Dios Había hecho eso ¿Sabe por qué? Porque Dios Era el que había Dicho a Él Lo que Él iba a hacer Yo te voy a regresar Acá Y yo te voy a incrementar Tu descendencia Como el polvo De la tierra Yo no te voy a dejar Hasta que yo haga Todo lo que te he dicho Lo trajo Ya en paz Con su hermano Ya usted sabe La historia Tuvo sus hijos Problemas por allá Pero uno de ellos Se mantuvo Como quien estaba viendo Las cosas que Jehová Había hecho con su papá José No se comportaba Como los demás José era tratado En la casa Como si Él fuera El primogénito Cuando no lo era ¿Sabe por qué? Porque la dignidad Del primogénito No servía El primogénito Quiso tomar el lugar De su padre Acostándose con su esposa Perdió su dignidad Como primogénito Pero Dios proveyó Un primogénito Para Jacob Y en Jacob En José Se desarrolló Todo eso Era el que cuidaba La casa Era el que estaba A cargo de los negocios De su papá Era el que se preocupaba Porque su casa Las cosas estuvieran bien Se preocupaba Por la reputación De su casa Todo lo hacía José Pero eso provocó Otras cosas Porque Dios Les reveló Él contó Los hermanos Se enfadaron Lo vendieron Y acaba en Egipto Pasó Un montón De cosas Pero en medio De todo eso El plan de Dios Se iba a desarrollar Y usted sabe La familia entera Fue Jehová Allí los estableció Los prosperó Y José estaba A cargo de todo Y muy buena la cosa Pero cuando llegó El día Que José sabía Que ya sus días Estaban terminando Génesis 50 Verso 22 Habitó José en Egipto Él y la casa De su padre Y vivió José 110 años Y vio José Los hijos de Efraín Hasta la tercera generación También los hijos De Maquir Hijo de Manasés Fueron criados Sobre las rodillas De José Escuche José dijo A sus hermanos Yo voy a morir Mas Dios Mas Dios ¿Qué? Ciertamente Os visitará Y os hará Subir De esta tierra A la tierra Que juró A Abraham A Isaac Y a Jacob Dios Ciertamente Les visitará Él no estaba diciendo Bueno es que yo leí No Él dijo Dios Ciertamente Les visitará 25 E hizo jurar José A los hijos De Israel Diciendo Dios Ciertamente Os visitará De nuevo Repitió Ciertamente Y haréis Llevar De aquí Mis huesos Mira él estaba Tan convencido De que este pueblo Iba a regresar A la tierra Que Dios Le prometió A sus antepasados Que les dijo Él ciertamente Los va a visitar Asegúrense Aunque sean mis huesos Me llevan de aquí Los hizo jurar Y murió José A la edad De 110 años Y lo embalsamaron Y fue puesto En un ataúd En Egipto Pasado 400 Años Dios viene Y visita Su pueblo Tal cual José Había entendido Dios Ciertamente Les visitará Y Dios Saca a su pueblo De Egipto Con brazo Poderoso Los que eran Esclavos Ahora salen Con toda la riqueza Del país Pero antes De salir Jehová Recordó a Moisés La promesa Que le habían Hecho a José Éxodo 13 9 13 19 Tomó también Moisés Los huesos De José El cual había Juramentado A los hijos De Israel Diciendo Dios Ciertamente Os visitará Y haréis Subir mis huesos De aquí Con vosotros Amados José estaba Convencido Que lo que Dios Que lo que Dios Había dicho A sus antepasados Era verdad Que iba a ser Real Que era una promesa Que salió De la boca De Dios Y se iba a cumplir Por eso le dijo Ciertamente Él nos va a visitar Y me llevan Aunque sean Los huesos De aquí Y fue el único Que entró En camello Y salió En los hombros El único Que no caminó Por el desierto De todos Fue José Y salió El pueblo Y llegó A la tierra Que tenía Que llegar Josué Capítulo 21 Narra Lo siguiente Verso 43 Dice De esta Manera Dios Jehová A Israel Toda la tierra Que había jurado Dar a sus padres Que hizo Jehová Les dio Que Toda la tierra Que había jurado A sus padres Y la poseyeron Y habitaron En ella 44 Y Jehová Les dio Reposo alrededor Conforme a todo Lo que había jurado A sus padres Y ninguno De todos Sus enemigos Pudo hacerle frente Porque Jehová Entregó En sus manos A todos Sus enemigos No faltó Palabra De todas Las buenas Promesas Que Jehová Había hecho A la casa De Israel Todo 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 Se cumplió Bueno Tú sabes Que esto Es así Está bien Pero aquello Yo lo veo Difícil Todo Todo Se cumplió Dice Que cogió A todos Sus enemigos Y los puso Debajo De ellos Venció A todos Los enemigos Que enemigos Te quiere Vencer A ti Amados Hoy cantábamos Y decían No hay temor A cuántos De nosotros Nos está Apabullando El temor Parece que No estamos En las manos Del Dios Todopoderoso Perdone Yo no quiero Minimizar Su situación Porque no A todo el mundo Es igual Hay personas Que una araña Es una araña Pero hay otros Que ven una araña Y salen corriendo Entonces Usted tiene Ciertas fobias Y ciertas cosas Quizás para el otro No es nada Mi mamá Tiene una cierta fobia Terrible Las ranas No sé por qué Pero ella no quiere Saber de ranas Ella ve una rana Y boom Se va enseguida Y un día Se fue la luz Ella se estaba Bañando Usted sabe que A las ranas Le gusta El agua Y los sitios Húmedos Y ella fue A coger el jabón Y en vez de un jabón Cogió una rana Imagínese la sorpresa Para nosotros 10, 11 años Ve a mi mamá Salir corriendo del baño Desnuda Con una rana En la mano Porque tampoco La soltaba Te estoy diciendo esto Para que tú entiendas Para mí una rana Para ella Entonces hay temores Mis amados Con los que nosotros Peleamos Uno tiene un temor De una forma El otro Lo tiene de otra forma Pero de todos ellos Nos librará Jehová Es él que lo va a hacer No nosotros No nuestra fuerza No porque yo soy valiente Valiente serás tú Hasta que te den El primer golpe en la cara A mí me tocó Estar en un avión El cual tenía Un problema En un motor Y cuando anunciaron Eso mi hermano Y decidieron regresar Allí había gente Grandísima Grandísima Muy fuerte Que pegaron el grito Al cielo Al lado Vio una muchacha Ella se desmayó La señora Que estaba al lado De ella Cogió una botella De berrón Y se le echó Por encima Y era una cosa Terrible allí Y eso olía Como si fuera Una farmacia Una hospital Y gente gritando Y de todo Usted puede planear Cómo usted va a reaccionar Y decir Yo no Cuando le esté sucediendo Entonces veremos Qué tan fuerte es su Pero cuando tú Estás confiado En la palabra Del Dios Que no puede mentir Tú haces Como hizo Jesucristo Él puso Sus caras A Jerusalén A pesar De que sabía Lo que le esperaba Puesto los ojos En Jesús No en el problema No en la situación No en lo que tú miras Puesto los ojos En Jesús Porque Él es el autor Y el consumador De nuestra fe Él es que va a hacer Las cosas El pueblo de Israel Era un pueblo esclavo Sin embargo Dios lo llevó A pelear batallas Y cada vez que Israel Quiso pelear por su cuenta Fue derrotado Iban a conquistar La ciudad de Jai Y mandaron unos Y dijeron 3 mil gente No hace falta Que tú más de toda esta gente No los comemos como pan Olvídate Mandaron los 3 mil Y le dieron una pela Porque ellos decidieron hacerlo No pidieron la guianza de Dios Porque Dios sabía Que en el pueblo Había algo Que estaba impidiendo eso Amados No nos dejemos llevar Por lo que nosotros creemos Ni por lo que nos parece Es Dios quien tiene que guiar Es Dios Nosotros decimos mucho esto Usted no se mueva Ni por necesidad Muévase por un Así ha dicho Jehová Las oportunidades Ahí mi mamá Cuidado Como le decía al principio Tenga cuidado Con las propuestas Y las oportunidades Pero cuando Jehová Te manda Ahí no hay duda Y Dios Le dijo a Abraham Que le iba a dar la tierra Como 600 años después Le dio la tierra En medio de todas las cosas Dios nunca dejó De cumplir su palabra Él le habló A su siervo David Y le dijo Va a haber uno De tu descendencia En el trono Para siempre Y como no podía Sus hijos Dios mismo se encarnó En su descendencia Como rey de reyes Y señor de señores Para cumplir una promesa Que le hizo un hombre Miles de años atrás Dios no se olvida De su promesa Cada palabra Que salió de su boca Se ha cumplido Usted oye a la gente Hablar de las profecías Y de todas las cosas Amados Cuando el Señor Jesús Habló eso Quizás muchas personas Dijeran Pero este es loco Sin embargo No se ha dejado De cumplir ninguna Porque salió De la boca Del Dios eterno Va a pasar esto Va a pasar esto Va a pasar aquello Así, así, así Habrá hambre Pestilencias Terremotos Guerras Rumores de guerra Todo eso ha pasado Y sigue pasando En todas partes Y en medio de todo eso El Señor le dijo Se los digo ahora Para cuando suceda Se acuerde De que yo se los dije Primero Recuerdo cuando surgió La pandemia Del coronavirus Y veníamos Un compañero de trabajo Y yo caminando Íbamos a la estación De autobuses Y él estaba allí Hablando Que si esto Que si aquello Que si los chinos Que si los otros Que si por acá Muchas teorías Entonces En medio de eso Él siempre decía Que él Que él era creyente Y digo Entonces ¿Por qué tú te asustas? ¿Por qué estás así? Como si tú no tuvieras dirección La Biblia dice Todas esas cosas Todo eso está ahí Y si Jesucristo dijo Se lo estoy diciendo ahora Para cuando suceda Ustedes se acuerden Que yo se lo dije primero Que no nos coja Esas cosas de sorpresa Pero sucede cualquier cosa Y estamos brincando Y haciendo de todo Pero la palabra del Señor Se cumple Porque salió de su boca Y él dijo Que él va a venir Por su iglesia En Apocalipsis 22 Verso 6 Señor dijo Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas ¿Qué son? Fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios de los espíritus De los profetas Ha enviado su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Verso 12 He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según su obra 16 Yo Jesús He enviado mi ángel Para daros ¿Qué? Testimonio De estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente De la mañana 17 El espíritu Y la esposa Dicen Ven Y el que oye Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiere Tome el agua De vida Gratuitamente Porque eso También Se va a cumplir Oh gloria a Dios Pasamos Pasamos desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Viendo las promesas De Dios Y mirando cada una De ellas cumplirse Ninguna ha caído en tierra Vivimos un tiempo Que es Muy pero muy duro Para nuestros muchachos Nuestros hijos Están siendo amenazados Por todas partes Se levanta Toda clase de cosas Tratando de consumirlos Pero Dios Dios Va a hacer una obra grande Porque el tiene promesas Para nuestros hijos En su palabra Isaías 43 Versos 5 y 7 5 al 7 Dice No temas Porque yo Estoy contigo Quien esta hablando Esta hablando Jehová Dios Y dice No temas Porque yo Estoy contigo Del oriente Recogeré tu generación Y del occidente Te recogeré Diré al norte Da acá Y al sur No detengas Trae de lejos Mis hijos y mis hijas De los confines de la tierra Todos los llamados De mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Quien los va a traer Dios Porque el va a dar Mandamiento A todos los cabos De la tierra Trae acá Mis hijos y mis hijas Yo he venido Esta noche A decirte Confía en Jehová Confía en Jehová Confía en Jehová Porque su palabra Nunca Ha caído a tierra Nunca Se levantará Nación contra nación Reino contra reino Pero vendrán las nubes El rey de reyes Y el señor de señores Que va a poner Todas las cosas En su lugar Y eso tenemos que creerlo La promesa puede estar Aquí escrita 66 libros Lleno de ella Pero si usted no lo cree No es que no se va a cumplir Porque usted no lo crea Pero le va a hacer Más problemas Crea la palabra de Dios ¿Alguna vez Dios Te ha fallado? ¿Te ha fallado Dios? ¿Te ha dejado así? No Dios siempre ha cumplido Lo que ha dicho Dice a Noé Lo metió Lo puso a construir El barco Y allí Lo salvó Abraham lo sacó Y lo llevó a una tierra Que él ni sabía A donde iba Pero allí Dios le dio promesas grandes Y se las cumplió Con su descendencia Hizo lo mismo Lo sacó de Egipto Lo llevó por el desierto Hizo lo que tenía que hacer Con ellos Y lo llevó a la tierra Y dice que se cumplieron Todas sus promesas Hasta el día de hoy El Dios que yo conozco No ha dejado Ninguna de sus promesas En el aire El Dios que yo conozco Ha cumplido Cada una Y todas sus promesas Mi amado Mi amada Es tiempo De virar nuestra mirada A Dios De creerle a Dios De depender de Dios Que a pesar de que se vea Que yo no puedo No lo estás haciendo En tu poder Sino en el de Él No te bases En lo que tú quieras Ni lo que tú mires Ni lo que te parece Básate en lo que Dios ha dicho Y está garantizado Por su palabra Que así Él lo va a cumplir Desde ahora en adelante Todo lo que venga Llévaselo a Dios Mañana Durante la clase De los padres Vamos a tener Un tiempo de intercesión A favor de nuestros hijos Desde las 7 de la noche Hasta que Dios diga Vamos a estar orando Intercediendo Yo te pido Mi amado Únete Únete Porque nuestras generaciones Están siendo Atacadas Y están siendo Tratando de ser Manipuladas Para suscribirse A cosas que no son Reales Pero que la pintan Como tal Ahora Dios Vamos a Dios Vamos a levantar Nuestros hijos Delante de Dios Vamos a levantar Nuestra generación Delante de Dios Para que Dios Cumpla en ello Todas las cosas Que nos prometió También a nosotros Que Jehová te bendiga Y te guarde Y sea la promesa De Dios Siempre firme En ti No es con tu fuerza No es con la espada Sino con el Espíritu Del Señor Padre te bendigo Te exalto Dios Porque tú eres El Dios Que eres fiel Y el Dios Que eres verdadero Me presento Dios mío A favor de tu pueblo Rogando Jehová eterno Que tú seas Dios mío Confirmando a cada uno De nosotros Lo que tú nos has dicho Papá tú nunca Nunca nos has fallado Tú nunca nos has quedado mal Señor A pesar de nosotros Ser como somos Dios mío Tu palabra siempre Se ha cumplido Oro Padre Santo Para que esa firmeza Este en cada uno De nuestros corazones Por amor a tu bendito Nombre Dios mío Ayúdanos No podemos en nosotros Pero en ti Está toda la fuerza Glorifica tu nombre Y llévanos Dios mío De tu mano Por favor Entendiendo que Cada una de tus promesas Son fieles Y son verdaderas A ti sea la gloria Y la honra En el nombre de Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga Sébastiense con nosotros Contra la próxima La próxima Gracias.